¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy. Yo estoy muy contenta porque les traigo un videíto de los nuevos productos para cejas de la marca Bisú. Hace poquito, hace tiempo, bueno no tanto tiempo, hace poquito sacaron dos productos nuevos, unos que son los plumones para cejas que me llamaron muchísimo la atención y otros que son los lápiz para cejas. En cuestión de los plumones, no sé exactamente cuántos tonos son, por aquí se los dejo y si puedo les dejo fotito, pero yo tengo dos tonos diferentes de los plumones de las cejas de Bisú. Es que tengo este que es cenizo, cenizo y cenizo y el rubio oscuro. Tengo dos tonos diferentes y de el lápiz sí sé que son 11 tonos diferentes. La marca Bisú hizo favor de dármelos. Fui al segundo aniversario de la página Locas por el maquillaje de Angie Torres y bueno, pues ahí los patrocinadores de ese evento, uno de los patrocinadores fueron Bisú. Nos regaló una caja con bastantes cosas y venían los lápices que yo ya tenía muchas ganas de hacerles videíto, pero había ido a preguntar al centro de la Ciudad de México y todavía no estaban en venta, así que me tenía que esperar, pero bueno, pues ya los tengo en mano. Bueno, decidí hacerles como el video con los dos productos porque pues son como sus últimos productos nuevos, entonces les voy a ir mostrando los tonos primero en la mano y después una ceja me la voy a hacer con el plumín y otra ceja me la voy a hacer con el lápiz para ver cuál pues nos gusta más. Ya saben que todas tenemos como gustos diferentes y bueno, primero les voy a mostrar este que es el plumín, que es el castaño cenizo, plumín delineador para cejas, el empaque es muy parecido a su plumín para delinear, que por cierto hoy traigo el tono azul y me encanta cómo se ve, es como muy parecido, nada más cambia en esta parte de aquí, déjenme ver si lo tengo por aquí. Miren, este es el delineador de ojos que utilicé el día de hoy y este es el de las cejas, nada más le cambia como esta parte de aquí de en medio, ya pueden ver, pero lo demás es exactamente igual. La tapa, sí, no sé si son los míos o son todos, que siento como les falta un poquito de precisión, no sé si se lleguen a destapar si los metes a la cosmetiquera, pero siento como están como un poco aguaditos, ya ven, el primero que les muestro de este nada más tengo dos tonos, les comento, es el castaño cenizo que pues es para una cabellera, pues no sé, yo creo que más rubia. Rubia, vean, este es el tono, ay, en cámara se ve muy extraño el tono, no sé por qué. Es este, es como cafecito, pero un poquito como más tirándole con su tono, no sé, vean, más café negrito, no sé, y el otro que tengo es el rubio oscuro, este es más claro, pues para cabelleras más claras, son los únicos dos tonos que tengo, vean, no sé en cámara por qué se ve así, pero los tonos no, de verdad no son para nada parecidos. Y bueno, voy a utilizar el más oscuro para una de mis cejas, pero ahora les voy a mostrar lo que son los lápices, les digo, en los lápices sí hay gran variedad, son 11 tonos diferentes, en el lápiz me gusta, porque de un lado trae lo que es su spoolie, y del otro lado pues ya viene lo que es el tono del lápiz, en la parte de la tapa dice que es el tono turco, aquí en la tapa viene el tono, de igual manera en esta parte de aquí dice que es un lápiz delineador de cejas, bisú, y aquí viene el tono, este es el tono turco, me lo voy a estar poniendo aquí para que se vea mejor, la sensación, la textura es como si estuvieras coloreando, pero es mega pigmentado, vean, ese tono me gustó como para mis cejas, ahorita que traigo como, bueno, así como rayillos de color rubio, el siguiente es el Chai, este chicas es pues un tono para una cabellera más rubia, recuerden que los tonos para las cejas deben de ser uno o dos tonos más claro de tu tono de cabello, jamás pongas negro, el siguiente es el Mocachino, Mocachino también está súper lindo, vean el Mocachino, es un poquito parecido al primero que puse, que fue el turco, pero el Mocachino es un poquitito más claro, estoy entre esos dos, el siguiente es más oscuro, es el árabe, que este es para cabelleras ya más oscuras, como a lo mejor negro, vean, es el árabe, es este, ahí lo pueden ver, pero son mega, mega pigmentados, el siguiente se llama Lechero, este también es para cabelleras rubias, pero con, pues como otro subtono, miren, es este, vean, nada más lo puse y pigmenta bárbaro, super, super bien pigmentados, y la textura es, no sé, es polvito, pero no sé, me deja bastante satisfecha, el siguiente se llama Cortado, que este también es más oscuro, pero este es como con su tono grisáceo, vean, este cortado, este todavía sigue siendo más oscuro que este, vean, cortado, ay, basura, gracias, el siguiente es de olla, los nombres están súper, súper padres, o sea, súper diferentes, este es de olla, este es como más cenizo, miren, es este, este es un poquito más oscuro, este es un poquito más claro y más cenizo, ahí lo pueden ver mejor, el siguiente es Frappé, este lo vamos a poner hasta arriba, este color está bastante diferente, es este que está aquí arriba, es el Frappé, ya vieron, es también para cabelleras rubias, el siguiente se llama Afogato, Afogato, por aquí se los estoy poniendo, porque este sí tiene nombre medio extraño, y este es un café con, como con su tono rojizo, así lo llego a ver, aquí está, este es como más clarito, este es un poquito más oscuro, estoy viendo, estoy buscando si no traen como número, pero no, nada más viene el tono, el siguiente se llama Caribeño, que pues como su nombre lo dice, es como más oscurito, se me imagina, también está súper bien, como para ahorita mi tono de cabello, vean, este es el Caribeño, este, Caribeño, y por último tenemos el Ristretto, Ristretto, pues hasta acá abajo, la textura es muy, muy, muy rara, como si fuera de verdad un color para colorear, pero mega pigmentado, vean, este, a mí no me gustan las cejas tan claras, entonces yo creo que me voy a poner este, o este, cualquiera de esos dos, que son, el Mocachino y el Turco, voy a usar el más claro en el inicio y el más oscuro al final, ya las acerqué para que se pueda ver mejor, de este lado lo voy a hacer con el lápiz, y primero voy a poner el tono como más claro, en el inicio, puedo decirles que están mega, mega pigmentados, o sea, nada más como pasas un poco, lo recargas y está súper pigmentado, me gusta como hacer pelitos, lo cepillas y se difumina bastante lindo, vean, en cámara veo que se ve como más, vean, así quedó con el lápiz, me gusta muy, a mí me gusta la ceja que se ve así, marcada, pues se ve bastante bien, me gustó, súper pigmentados, y muy, muy, muy fácil de aplicar, voy a usar los dos que tengo, de plumín, para el otro lado, el claro, enfrente, yo sé que me va a quedar muy claro, pero quiero ver nada más, cómo es que se ve, y pues así quedó con el plumín, vean, son totalmente diferentes, son totalmente diferentes, esta la siento como que se ve más natural, como muy muy natural, y esta sí se ve como un poquito pues más marcada, más trabajada, no sé, las dos se ven bonitas, pero a mi punto de vista, siento que me gusta más con lo que fueron los lápices por el acabado, pero no a todas nos gusta como lo mismo, ni que se vean iguales, y el lápiz me gusta porque lo puedes peinar y como que ya le cambias un poquito la textura, a este se queda ahí como más marcado, porque ya que es un plumín, te cuesta un poquito como más después difuminarlo, en color de, en cuestión de colores, esta la veo más oscura, mucho más oscura, esta me gustó más, de verdad, esta se ve increíble, me encantó como se ve, yo tengo las cejas pues más o menos semi pobladas, no tan encueradas, pero tampoco como súper súper pobladas, entonces sí les tengo que dar como una ayudadita, pero de verdad que con estos productos fue bastante fácil, no sé ustedes qué opinen, cuál les guste más, les digo yo quedé enamorada con los lápices, esta no se ve mal, también siento que es como dependiendo de la temperatura, dura, pues qué vayas a hacer, a lo mejor el plumín te dura más tiempo, y el lápiz un poquito menos, así me las voy a dejar, voy a tratar de grabarles durante el día, a ver cuál me duró más, cuál me duró menos, y todo, todo lo que ustedes quieren saber, no sé, a lo mejor el plumín te dura un poquito más, no estoy segura, ¿verdad? Vamos a, me las voy a dejar así durante el día, les voy a tratar de grabar, cómo es que funcionaron, pero vean hasta de lejos, ¿será que esta me la hice como más angosta? Y esta me la hice más gruesa, no sé, esta la siento más peludita, o así, así lo veo yo, es completamente diferente, tanto la textura, como el acabado que te da, yo quedé enamorada con el lápiz, si me lo tuviera que comprar otra vez, me compraba los lápices, y bueno, pues aquí están todos los tonos, para que ustedes los puedan ver mucho mejor, no sé si ya llegaron a las tiendas del centro, no estoy, tampoco sé, chicas, los precios, porque les digo, fue pues cortesía de Bisú, pero ustedes saben que Bisú, pues maneja precios bastante, pues bastante accesibles, para el bolsillo de todas, y pues, sí, chicas, la verdad, yo, buen producto, buen producto, me gusta, vamos a ver cómo funciona durante el día, y bueno, pues, con esta cara, me despido aquí con ustedes, les voy a dejar, como lo que estuve grabando, pues, a ver cómo es que funcionaron las dos, cuál se quitó primero, cuál se quedó, cuál duró más tiempo, chicas, pero bueno, pues aquí me despido, las quiero muchísimo, les mando un beso enorme, las veo para un siguiente video, las amo, muchísimas gracias por todo su apoyo, recuerden que cuando lleguemos a los 50 mil suscriptores, vamos a tener un mega sorteo, que yo creo que para este, todo lo que he estado juntando, creo que sí va a ser un gran sorteo, que no va a haber nada más una ganadora, me imagino que va a haber varias ganadoras, no sé exactamente cuántas, pero bastantes, varias, varias, así que, pues a compartir los videos, para que este canal crezca mucho más, y muchas gracias por todo su apoyo, las quiero, les mando un beso, y las veo para un siguiente video, las dejo, cómo es que funcionan, chicas, ya no me acordaba que les estaba grabando, el, cómo van lo de las cejas, lo de los lápices y el plumón de Bisú, y ya me iba a desmaquillar, me acabo de quitar un labial rojo, súper potente, que no se quitaba para nada, pero vean, así es como se ve, ahorita ya son las 7 y media de la tarde, y vean cómo se ven, ninguna de las dos se desgastó, ninguna de las dos se fue, yo creo que las veo bastante bien, esta es la de plumón, plumín, plumón, como sea, y esta es la de lápiz, la verdad, las dos se quedaron en su lugar muy, muy bien, ahorita, pues ya me voy a desmaquillar, pero, pues la verdad, cualquiera de los dos, súper recomendable, este les digo, se ve como más, no sé, como no, con tanto volumen, como más flaquita la ceja, o sea, sí, no tan pachona, y esta la veo así como más pachona, esta me encantó, la de los lápices, me súper, súper encantó, y bueno, pues entonces, yo aquí me despido, muchas gracias por ver este video, les mando besos, no te olvides de suscribirte, y de seguirme en mis redes sociales, porque por allá todos los días, les estoy poniendo cositas bonitas, coméntame aquí abajo en el video, a ti cuál te gustó más, o cuál es el, cuál es el que has utilizado, para que más chicas, pues sepan, cómo es que funcionan diferentes pieles.